Vamos, estamos buscando a Charlie. ¡Estamos tan demoniados Charlie! Vamos, ¿lo lo viste por acá? ¿Ahí está? Vení. ¡Ayúdeme, ayúdeme! ¿Dónde está? ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Ah! ¡Quieto! ¡Vení, vení! ¡Ayúdame! ¡Vamos a ver, pobre! ¡Cobre Charlie! ¡Cobre Charlie! ¡Cobre Charlie! ¡Cobre Charlie! ¡Cobre Charlie! ¡Cobre Charlie! ¡Ajá de ahí! ¡Ajá de ahí! ¡Ajá de ahí! ¡Ajá de ahí! ¡Va a la cancha, cab編o! ¡Vameולon! ¡Vamos a la cancha de ahí! ¡Quito, quito, quito, quito! ¡Aquí! ¡Ajá de ahí! ¡Cobre Charlie! ¡Ajá de ahí! ¡Dale, bueno! ¡Ajá de ahí! ¡Ajá! ¡Ajá, forestry! ¡Ajá! ¡Ajá de ahí! Cortal, Maucía! ¡Fautos ahora, ayúdame! Tranquilo, tranquilo... Tranquilo, tranquilo, tranquilo... Tranquilo, tranquilo... Están balliéndome gorila ¡Takildo! ¡Listo, listo! ¡ liberal! ¡Tacamos el yeboño, por fin! ¡Ya está, listo! ahora soy una persona nueva elijo elijo de ese amigo el pastor practicado